Con el regalo de un libro de acordes musicales por parte de un familiar, es como José Juan Gutiérrez Mejía a la edad de 6 años comienza a tomar el gusto por la guitarra y se convierte en su pasatiempo favorito. Desarrollando una gran habilidad en la guitarra y creciendo vocalmente, es un deseo de este niño tasqueño de 11 años de edad realizar una carrera artística en un futuro. Se empezó hace cuando yo tenía 6 años aproximadamente, pues no tengo bien exacta la fecha. Es mi inquietud más grande tocar la guitarra en todos los aspectos, aquí en la iglesia católica, canciones populares y de todo me gusta tocar. Pues un tío me enseñó a tocar guitarra y me regaló un libro de acordes y ya con eso ya voy sacando más canciones y las letras y todo lo relacionado con la música. Haz de cuenta, en un día ¿cuánto tiempo le dedicas a la guitarra? Pues no puedo decirte una hora así es, unas horas así exactas porque es la mayoría de mi tiempo, mi tiempo libre lo dedico a tocar guitarra, aprender canciones y pues es mi pasatiempo favorito. ¿Te gustaría componer canciones? Sí, me gustaría, nada más que como que no se me da eso de componer canciones, pero sí me gustaría hacerlo. ¿Y cuando estás cantando, qué es lo que se te viene a la mente? Pues se me viene a la mente como que me imagino yo las canciones o no sé qué me da, me da como sentimiento, o sea como que siento las canciones, las canto con sentimiento. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues me gustan mucho las de Joan Sebastián, pues también todas me gustan, no tengo una así precisa que sea mi favorita. ¿Qué año vas? Voy en sexto grado en la escuela Cuauhtémoc. ¿De esa guitarra te gustaría más en un futuro dedicarte a esto? Sí, me gustaría dedicarme a esto, pues estamos planeando con mi familia después de terminar la prepa, pues meterme a una universidad de música. ¿Te sientes apoyado por tus amigos, por tu familia? Sí, pues de hecho ahí en mi escuela hay niños que tocan la guitarra y ya luego en veces me llevo mi guitarra a la escuela y pues ahí cantamos y tocamos la guitarra. ¿Es difícil, te gustaría tener una guitarra mejor o cómo te sientes? Pues me siento satisfecho con todo lo que he aprendido y pues sí me gustaría tener una guitarra más, más, como más acorde a todo lo, a todas las posibilidades que se pueda. ¿Qué le dirías a los niños de tu edad que, para que se animaran a tocar un instrumento, lo que más les guste? Pues que aprovechen su tiempo y que pues es muy bonito hacer esto para que pues no malgasten su tiempo ni sus estudios, para que estén ocupados en algo que de veras tenga algo productivo. Pues que le doy gracias a Dios y a todos mis familiares por darme estas posibilidades de tocar la guitarra y a Dios por este don que me ha dado de tocar la guitarra. Con el apoyo de familiares y amigos, este niño tasqueño deleita en sus presentaciones al público, siendo una meta seguir mejorando y en un futuro componer canciones. Gracias. Gracias. Gracias.